qué tal amigos bueno en este vídeo le voy a mostrar este caloventor que ustedes están viendo que me lo dieron que me dijeron que no funcionaba resulta que yo lo desarmé al caloventor y el caloventor tiene levanta temperatura pero el problema está en ese ventilador que ustedes ven ahí que no gira no funciona entonces qué hice lo desarmé conecte los cables directo a 220 y tampoco funciona realmente el problema es ese porque el caloventor levanta temperatura pero lo que no gira es el ventilador eso es lo que no hace tirar aire caliente es un caloventor marca Liliana voy a averiguar a ver si tiene reemplazo de ese ventilador y realmente si se podría podría estar reemplazar sería un golazo sería muy bueno y se salvaría y si no bueno lamentablemente hay que reciclarlo las partes que sirven y tirarlo porque sinceramente no no funciona yo ahora se los voy a mostrar que ahí tiene un neón que le llegue a tensión pero no funciona ahí está funcionando el neón pero no gira no gira tiene un fusible abajo que ahora yo se lo voy a mostrar que es un fusible protector que fue lo en lo primero que yo me fijé en lo primero que yo me fijé y realmente anda bien porque temperatura levanta lo que no no anda es el ventilador es imposible que ustedes ven ahí y tú marcando con él con el destornillador funciona es un protector técnico que si man si se calienta demasiado o manda más temperatura salta se quema pero como está mandando temperatura que decir que anda bien esto así que bueno este voy a hablar con la persona que me lo dio le voy a decir el problema que tiene y éste debe averiguar si consigue ese ventilador y si no bueno lamentablemente va a haber que reciclarlo le saco todos los cables que sirven porque se ven los cables tan buenos no están regalentados ahí está el comando del ventilador y la parte que hace funcionar el caloventor levanta temperatura esas son las borrenas que le puse y lo conecté directo a una zapatilla como se puede apreciar ahí el neón está funcionando está encendido tiene tensión pero lástima que es el realmente es el ventilador ni llega a tensión pero no no funciona no gira se quemó se pasó de revoluciones ni idea suele pasar esto tiene cinco o seis años de uso esto o sea que por lo que veo ya cumplió su ciclo pero bueno es una pena sinceramente porque la verdad que se podría salvar así que bueno vamos a hacer todo lo posible para salvarlo a propósito también quería mostrarle esta pinza que la compré hace poco es una pinza anipex de 1000 volts está entre una pinza de punta y un alicate me gustó porque la punta es bastante delgada y para usarla en lugares en lugares perdón este difíciles va muy bien así que bueno este se las recomiendo se la compré a la gente de tool tools plus tools punto plus es la parte de la página es un importador que trae nipes vera y otras marcas más que importar un directo así que me contacté con él tiene muy buenos precios este abrigo en otros lados antes de comprar algo así pero la verdad que me convenía fue una inversión que quise hacer y bueno me contacté con la gente esta que tiene muy buen trato atiende muy bien es un importador directo y si ustedes nombran mi canal tienen un 5 por ciento de descuento o sea que si usted dicen que la pinza la vio la vieron perdón en el canal de electro reparación le hacen un 5 por ciento de descuento no quiero hablar de plata porque varía mucho pero averiguar en otros lados cuánto puede estar y hablen con esta gente a ver si si les conviene yo creo que sí porque la verdad que yo antes de comprársela a ellos averigué la misma pinza y estaba carísima y cuando hablé con ellos bueno me convenía comprársela a ellos y la verdad que estoy muy conforme porque sinceramente es muy buena es chica este se mete en lugares difíciles así que está entre un alicate y una pinza de punta la página es tool punto plus tiene las oficinas en retiro es un importador directo así que bueno amigos lo dejo en sus manos si nombran mi canal electro reparación les hacen un 5 por ciento de descuento bueno amigos me despido hasta el próximo vídeo espero que les haya gustado espero tener la suerte de poder reemplazar ese ventilador y bueno será hasta el próximo vídeo lo que digo siempre en esto de los vídeos siempre se puede mejorar y lo único que pido son críticas constructivas mis vídeos se pueden compartir en redes sociales facebook instagram etc así que bueno amigos será hasta el próximo vídeo adiós adiós